¡El gran Jaripeazo de lujo! Este domingo 16 de abril en Cruz Grande, Carraro Con una super ruleta de la muerte Llegan tres ganaderías Se presenta Rancho Dosque Rancho San Miguel y Rancho Llavista, contra la palomilla de la pluma de Cruz Grande Un agarrón de poder a poder en el ruedo Invita a la ganadería local Jaripeazo en el progreso Playa Larga A partir de las nueve de la noche Evento totalmente gratis Recuerda 16 de abril Se parte de la ruleta de la muerte En este jaripeo Son esporrazos y queda señores ¡Ja ja ja! ¡Ya nos vemos!